Una que tiene que ver con la creación del Colegio de Psicopedagogos en la provincia, que tiene su acumulado también con otros diputados y del Poder Ejecutivo, pero por sobre todo, como decía en el recinto, celebrando los consensos necesarios para darle este marco legal a los profesionales de esta temática, que son muy importantes en el acompañamiento de las trayectorias escolares de nuestros niños y niñas adolescentes de la provincia. Y por otro sentido, también la creación de una Fiscalía de Delitos Penales en la localidad de Villángel, la tercera circunscripción, que también al día de la fecha existen dos fiscalías que nos comentaban que tienen desde el primero de enero a la fecha más de 2.300 causas y que necesitaban realmente poder esta creación para poder brindar también un servicio de justicia más rápido y eficiente.